El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha demostrado el lograr que la institución sea autónoma y empática en el acompañamiento. Personas y organismos civiles que integran la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual Chiapas se opusieron a la posible reelección de Juan José Cepeda Bermúdez como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La generalidad en la problemática de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es clara y las malas praxis evidentes tales como falta de intención avanzar en los derechos humanos en la reparación del daño histórico pendiente de todos los rubros de los derechos humanos del Estado de Chiapas. No procede ninguna queja a titulares institucionales por acoso o discriminación. Se ha perdido el carácter autónomo ya que son nulas las recomendaciones o observaciones por el temor evidente de violar algún compadrazgo o acuerdo político. No se puede estar teniendo una disque representatividad de un ombudsman que no ha hecho más que prestarse a servir al sistema. Necesitamos quien represente verdaderamente los intereses y los derechos de las personas que vivimos en Chiapas violentadas y violentadas. El reclamo es unísono. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, que encabeza Cepeda Bermúdez, no proceden quejas ni recomendaciones. Se perdió la autonomía porque obedece, aseguran, a intereses políticos. Es una institución que podría emitir recomendaciones y observaciones a las instituciones y no lo hace porque esa autonomía no existe. Está cooptada políticamente, históricamente, esta institución. Es que no procede ninguna queja. Tenemos que ir a todos, históricamente, a nivel nacional, a que esto proceda y que le digan que no ha actuado de buena fe la Comisión Estatal. Todos los casos han sido así. Señalaron que ante violaciones a derechos humanos solo ha existido el silencio y la negación descarada, teniendo que acudir a instancias nacionales donde les ha asistido la razón. Es prioritario que ocupe la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos una persona preparada, sensible, que ayude al eslabón clave para comenzar a rescatar nuestra historia, sanando grandes heridas de los crímenes a la dignidad de todas las poblaciones que hemos sido afectadas. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.